¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Perdón, perdón, perdóname wey, sé que es tonto, sé que no está bien que lo intente, sé que son muy pocas medallas, sé que solamente puedo pagar una vuelta entera, pero necesito intentarlo wey, necesito intentarlo, no me importa nada. Si no tengo medallas para lo que viene, me vale bien chorizo wey, lo que quiero está aquí ahora. Ya nos spoileamos lo que viene wey, que viene que me encante, nada, nada, creo. No me vi mi video de spoiler, creo que nada de lo que viene me llama mucho la atención, la verdad. Entonces pues yo le voy a dar wey, aparte el returning de hundo llega hasta el 4 del año que viene y para eso falta medio mes, entonces en ese medio mes tal vez si me pongo bien loco a farmear, bueno nada, no creo, pero prefiero esta cosa que hundo la verdad, prefiero esta cosa que hundo, prefiero jugármela, así que vamos a darle, intentémoslo pa, oremos, viva Cristo Rey, en ti confío, me voy a persignar wey, no me acuerdo como se hace ver, en nombre del padre, del hijo, de su tío, del hermano, del primo, ay wey me piqué el ojo, chale, bueno vamos a darle, primero vamos a ver el list, tiene 2% de posibilidad wey, 2% de posibilidad es un porcentaje bastante meh, meh, y hay muchas unidades malas aquí wey, o sea literalmente lo único que queremos es Leona, ahí te voy San Pedro, muchos me van a regañar por esto, perdón, ni voy a leer los comentarios de este video, o tal vez si wey, para llorar si no me toca y mofarme si si, vamos a darle, vamos a darle, vamos Leona, por favor, por favor, por favor, por favor, primer tiro, nada, era muy obvio, nada, un tiquete de este, yo tengo mucha buena suerte, capaz que hasta me ando sacando algo en esa madre, bueno, vamos a darle al que sigue, ahí te voy San Pedro, en ti confío, Cristo, chun chun chun, nada, chale, chale, ya me siento mal, banda ya me maríe, señor, me has mirado, vamos allá perro, vamos allá, me has mirado a los ojos, aquí estás, no, 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 canaé, sos vos, has vuelto canaé, has vuelto a mí, ni siquiera, a ver canaé, cómo va, ay me faltan, la sigo teniendo en plata, voy a ir al chorizo, ok, estas son las dos oportunidades buenas, banda, la de 4 y la de 5, la de 4 y la de 5, son en las que de verdad la puedes llegar a conseguir, en ti confío, Cristo, ahí te voy, perro, dadme suerte, Dios, vamos, 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 no me voy a arrepentir si no la consigo, porque la quiero, no me voy a arrepentir si no la consigo, pero de verdad espero conseguirla, vamos, 3, 2, 1, en ti confío, a ver, espere, no voy a poder volver a intentarlo, así que si no me toca, pues ya valió huevo, pero siempre es mejor, wey, intentarlo, aunque falles, que quedarte con la espinita de lo hubiera probado, vamos a darle, vamos a darle, ahí te voy, ahora sí, vamos, 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 esperaba mucho, la verdad, tuve mucha fe, en una tirada entera, tal vez en dos hubiera sido posible, pero en una vuelta sí es muy difícil, sí me manché, sí me manché, pero se tenía que intentar banda, sabemos que lo tenía que intentar, y ahora a farmear como loco, ahora sí, para los cranks que se vienen después, ahí nos vemos banda, he sido derrota una vez más, chao chao, voy a llorar un rato, bye.